Hola gente, soy Timber Torpe y aquí estamos en un nuevo vídeo de The Last of Us Lo estoy grabando justo después del anterior Vale, puedo hacerlo Porque en serio, estoy súper enganchada, este juego es una pasada Hacía tiempo que no he encontrado un juego que me encantara tanto ¿Dónde está este hombre? Lo único es que la vista me está dando algún que otro fallo Porque no me parece normal que no los vea desde tan lejos o desde tan cerca, no sé Bueno, por ahí no creo que vengan, ¿no? Necesito que reúnas a todo el que no esté armado y los saques de aquí ¡Mierda! ¡Qué asco, loco, criando a niños como caníbales! Vale, vale, creo que hay bastante gente Pero mira cómo no les dijo que él también estaba infectado entonces Mira cómo eso se lo cayó Ostras, esto es una tienda de animales ¿Eso es un plátano? No son huesos ¡Ay, qué pena, por favor! Este juego me ha encantado, pero también me ha traumado un poco Vale, toca Hay que llegar hasta aquí ¡Ah! Cuidado ¿No cogí? Sí, cogí la botella, vale Necesito un arma, como dijo ella Bueno, por lo menos todo botiquines Y un cuchillo ¡Ya me vieron! No, 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 no Me van a matar Me mata Osea me van a matar pero de una manera No se para que quiero eso si no tengo A que si tengo Creo que son retrasados mentales Me acabo de meter en el baño delante de ellos y no me has visto Me matan Osea me matan Me matan Es que me va a matar porque ahora me va a agarrar Y me mato El ataque del mono De acuerdo Venga venga La esquina de la muerte Como en otro capítulo Está muerto Si Estoy de maravilla Que hay otro notas aquí Si no lo ve Osea El esto no lo ve Ni lo oye Vale Pero Pero exactamente por donde tengo que ir Porque no me queda del todo claro Y menos con esta ventisca Deberían haberse quedado en el rancho Con lo felices que habrían sido ahí Esto es una puerta No Vamos que no se para que me subi aqui A ver Tiene que haber Alguna salida Vamos vamos Tiene que haber algún camino Vale Vale Están dando la alarma Claro Están por todas partes Vale Vale A ver Joel Exactamente donde está Cuando va a llegar Vale Eso es 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 Quisiera saber yo A ver No más botellas Gracias Que encima no se ve nada No se ve absolutamente nada Bueno mira ¿Dónde está esta chica? Vale Míralo ahí Ay Dios mío Sal que me vea Cobarde No se si seguirá este señor Esto es un puto laberinto Si bueno Pero matalo A ver Vamos a intentar Ir hacia las campanadas Yo lo veo algo lógico ¿Por aquí ya ha pasado? Creo que no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah míralo ahí Pero que es que estoy sobre Es verdad Es verdad Es verdad Estoy Elevada Vale Vale Hombre Digo yo Digo yo Que si están apareciendo Más bichos de estos ¿Dónde está esa chica? Porque voy por buen camino Ostras Que está por arriba Vale Hice mal Tenía que haberme puesto Detrás del camión No aquí No tiene munición No tiene nada Vamos a continuar Esto está cerrado Las campanas Me tienen ya un poquito Desquiciada Vale Creo que voy por buen camino Cada vez se oí más altas Las campanas ¿Sí, no? No, Sara No ibas por buen camino Ibas en la dirección contraria Para variar No sé Me arriesgo a correr un poco ¿No? Hola Claro Yo tampoco me mucho Con la neblina Bueno, con la ventisca Que neblina Ni que nada Ni que esto fuera Silent Hill De acuerdo Tengo que volver por donde estaba Porque tengo que ir hacia allá Por aquí como que no puedo Ay, señor ¿Por qué me tengo que perder siempre? Vale, por aquí Ah, vale Tengo que volver a subir Anda, es verdad Que por aquí no había estado Señor No, no No, no A mí que este hombre va a bajar Pero es que no veo al otro Ah, míralo ahí Mira, no te gustan las maquinitas Vamos a encontrar a esa puta niña Pero si ya estoy aquí Ya me estás viendo ¿Dónde? ¿Dónde? Que te agaches Contra A ver Dios, qué desperdicio Te mataré, Pedro Me mata Es que me va a matar Me va a matar, de verdad Me va a matar Me mato Este me va a matar A ver, no Este me vio que es distinto Espera, espera Venga, venga Pero de ahí venían antes dos más O sea que Vale Mira el cómic que le gusta a ella Ay, señor Ahora no dice nada de las maquinitas, ¿no? Normal No, no Esto es el callejón por el que vine ¿Has encontrado algo ya? ¿A dónde voy? No lo sé, Eli No lo sé No sé No sé a dónde tengo que ir Estoy horriblemente perdida Es que lo digo de verdad O sea, no podría estar más perdida Sería imposible Bueno, pero si él se va a entretener Viendo los cadáveres ¿Para qué voy a meterme? ¿Misionará esto? No lo creo No lo sé No sé lo que estoy haciendo Definitivamente esta es la fase Que menos me ha gustado en el mundo A ver, es que de verdad No tengo ni idea De por dónde tengo que ir Me estoy empezando ya a cabrear un poquito Yo creo que en esta fase Sí que deberían ayudarte un poco Vale, por aquí a lo mejor Allá vamos Oh, Dios Estoy en la cocina Métete en el caldero Lo que te faltaba ya Una barbacoa Una barbacoa ¿Para qué tiene una sartén en el fuego sin nada? Se me ha retrasado de lo que me imaginaba Bueno, vamos a ver primero aquí dentro Uy, platos rotos ¿Qué son los apuntes? Tío, qué monstruosidad De personas Qué asco más grande A ver si viene ya Joel E imparte justicia Encima criando a niños Y cuántos años llevarán Porque recordemos que el virus este lleva 20 años ya Con el apocalipsis zombie O sea, habrán niños que simplemente han nacido O sea, niños no Hombres, mujeres Que los han educado así Entonces es como que no han tenido oportunidad de saber No sé La monstruosidad, vamos Bueno, yo creo que aquí ¿Qué dice ahí? Espérate, porque creo que ahí había No había nada Dice Cuando nosotros estamos en necesidad Cuando necesitamos algo Él nos provee Supongo que será el flipado pederasta Una herradura boca abajo Eso dicen que da mala suerte Aunque yo la verdad es que no creo en esas cosas Bueno Una pista ahora Me vendría de perla Vamos a salir por aquí A ver qué pasa ¿Cómo lo has hecho? No pasa nada No tienes a dónde ir ¿Quieres irte? Pues ven a por estas llaves ¿Puedes irte? No sé que no estás infectada Ningún infectado lucha tanto por seguir con vida Podré matarlo con el cuchillo No, por favor Pero si se lo clavé No tengo la pistola ¿Dónde está mi pipa? No tengo la pistola, lo juro ¿Sabes? Aún me sorprendes Es una pena ¿Dónde? ¿Dónde está mi pipa? ¿Dónde está el cuchillo? Mala idea O sea Que voy a tener que irle dando machetazos Poco a poco Era lo que me faltaba Nada Tú sigue con tu charla de zumbado De verdad Qué persona más Asquerosa Desagradable Y de todo Corre Corre ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estás tú? Que no te veo ¡Hijo de fruta! Qué asunto Qué locura de misión No me gusta nada ¿Dónde está la nieve? Prefiero irme a la nieve Yo me voy a la nieve O por aquí Por aquí Yo creo que por aquí A lo mejor sí le puedo clavar el cuchillo Si se está quieto un segundito Claro que no se está quieto Creo que ya se movió de sitio otra vez Venga, por Dios Bueno, lo que me faltaba Y ahora más misión en la nieve Genial Ahora tengo que encontrarme Estupendo Bueno, encontrarla Dios De verdad De verdad que me estoy estresando Vale, yo estuve aquí con él Y no me suena haber estado aquí con la niña Pensé que era una persona Bueno, lo era Deberíamos vigilar el refugio Hay una infactada suelta por el pueblo Y estamos vigilando la puta salida Mira Esa cría es mortal Y no sabemos por dónde va a aparecer Estate bien atento Va a entrar dentro, ¿verdad? Sí Hombre, yo pensaba que lo iba a estrangular Pero bueno Estás bien, dice Sí, está Tu compañero está de maravilla Vale, vale, vale Vale Venga Me vio O no O sea, es re imbécil No me... Ahora sí, ahora sí A ver de qué eres capaz Pues de esto soy capaz ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Corre, que a mí me encanta Vamos Uno, otro Ahora lo estrangulamos un poquito Un rechazo Vale Y vamos a mejorarlo Están en el quinto pino Bueno A mí no me suena haber visto esto Con la niña Pero yo supongo Que tendré que ir Hacia donde están ellos Vale Mejor vamos pegaditos A... Ay, señor Es que de verdad El sigilo Me tiene... Sé que lo llevo diciendo Todo el juego Pero me tiene un poco estresada ya Lo maté Sí, lo maté Mejoro muy, muy Poco a poco Pero al menos mejoro Pero aquí podemos pasar Vale La niña estaba Que no recuerdo el cartel Del restaurante Como era Creo que tenía Como a la cabeza De una vaca Pero voy a tener que entrar Por donde entró ella Porque el señor aquel Cerró la puerta Vale Vale Me era mal Que estos también Están cegatos perdidos Venga, vamos Vamos, Joel Tú puedes ¿Me está hablando Mientras lo estoy estrangulando? No sé Tiene nada que darme Nada, nada Aquí no hay nadie Me va a ver Me va a ver Me va a ver Salta, salta Vale, ese está ahí Escondido Mierda Mierda Ay, Dios mío No, 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 no Joder Muero Vale Falta Creo que solo uno No, 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 no Si yo no quiero ir hacia él Lo que quiero es Esto De acuerdo, de acuerdo Tengo que curarme Porque si no voy a palmar Ay, Dios mío De verdad Qué estrés de misión Y no puedo hacer más Todavía me acuerdo De esa época En la que estaba Con demasiados suministros Tantos que no podía Llevar nada más Qué bonitos tiempos Pero por aquí yo vine No, por aquí no vine con la niña Y si vine no me suena Vale Vale ¿Y esto ahora? Mochila de Ellie O Mire, podemos verla bien Qué mona la niña ¿Registro de carne? ¿Ponía? No, no No creo que fuera Registro de carne Menudo Team LBS Esto es otra cosa Hay que mejorar Registro de carne Si era registro de carne Dios mío Pues nada gente Creo que vamos a irlo dejando por aquí Así que nada Espero que el vídeo les haya gustado Por lo menos que no les haya aburrido demasiado Con tanta nieve Y nada Como siempre comento Lo que les gusta Lo que tienen demasiado que comentar en este sí La verdad Y nos vemos en el siguiente vídeo Bueno Chau 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 Chau